Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de PES 2017 porque la demo se filtró hace unos días. He jugado varios partidos el día que bajé la demo. He jugado un solo partido en el día de ayer en la presentación en Argentina de PES 2017 y lo he ganado 1 a 0 de pedo. El tema es el siguiente. Ha salido el juego, ha habido anuncios. Konami confirmó en la presentación aquí en Argentina que van a estar los 30 equipos por primera vez licenciados completamente en el juego. Además anunció un acuerdo exclusivo de cooperación con el club atlético River Play. Lo cual nos pondrá un poquito expectante a ver si tendrá alguna DLC o demás a lo largo del año. El Monumental estará, la Bombonera estará y va a haber un total de 30 y pico de estadios. No sabemos si llegarán algunos más por DLC. Habrá que ir esperando a lo largo de la temporada. Como punto fuerte en la presentación se mencionó un acuerdo de licencias exclusivas con el Barcelona. Camp Nou no va a estar en otro juego de fútbol. Escaneo de rostros absolutamente renovados. Y va a tener además contenido exclusivo en MyClub. Va a haber 6 leyendas. Están viendo la imagen que las cuales les estoy mencionando. Y también va a tener kits exclusivos del Barcelona a lo largo de toda su historia. Este contenido lo van a poder ir utilizando a medida que uno comienza en MyPES. Por lo cual es algo que se va agregando y estará bueno. Como mencioné a lo largo de estos días incluido en la presentación jugué varios partidos de PES. Al igual que el año pasado debo reconocer que este PES ha mejorado a lo que fue PES 16 y PES 15. Y ni hablar del PES 14. Ha ganado en un montón de aspectos que iré mencionando a lo largo del video. A lo largo del video también voy a mencionar cuál es mi conclusión. Cuáles son los puntos fuertes que siento en base a mi opinión. Y los puntos más flojos. Con lo que respecta a la fluidez. Entiendo que es un punto que ha mejorado. Pero que necesita una vuelta de rosca poquito mayor. Porque al momento de jugar uno tiene esa sensación de que hay movimientos. Como por ejemplo que tienen que llevar una línea de tiempo de 20 animaciones. A veces pareciera que PES tiene unas 15 o 10 animaciones. Entonces la ausencia de determinados movimientos repercute visualmente. Más que en las manos en el tema de la fluidez. Creo que ese es un aspecto en el que PES debe continuar trabajando. Porque visualmente entiendo que debe seguir trabajando. Porque uno entiende que esas animaciones visualmente no se ven del todo agradables. Con lo que respecta a la física del balón. Lo voy a dividir en dos momentos. La física del balón al momento de estar jugando. Dando pases del arquero al central. Central al lateral. Lateral al medio campo. Medio campo a los volantes. Por afuera. Delanteros. Perfecto. Nada que decir. Muy buena física del balón. La pelota se desarrolla perfecto. No me da ninguna sensación rara. Pero la física del balón me hace muchísimo ruido al momento de los tiros. Los tiros parecen que son como de super campeones. Muy fuertes salen. Y visualmente queda mal. O sea. Hay un ritmo. Un tiempo en el que va la pelota. Pero toma una potencia. Una velocidad. Y una animación. Que no me gusta visualmente al momento de los tiros. Lo mismo me pasa con los saques de arco. Los saques de arco son como muy fuertes. O salen a una velocidad muy fuerte. No sé. Es algo en lo que Konami. A mí entender. Es una crítica personal. Entiendo que Konami ahí. Debe seguir trabajando. Tema de licencia. Delicadísimo. Y un tema en el cual Konami necesita empezar a trabajar fuerte. Con respecto al tema de las licencias. Es un tema de verdad te digo muy delicado. Muy delicado. Porque esta guerra que hay de licencias complica. Y los únicos perjudicados. Además de las empresas. Que a nadie le importa. Somos nosotros los usuarios. Cuando yo era pibe uno jugaba a PES. No existía otro juego. No es que había un juego que... No, no. Era PES. Era como ir al kiosco. Y vos vas al kiosco y compras una coca. Por más de que haya Pepsi. Vos vas y decís. Dame una coca. Bueno. Cuando yo era pibe. Nosotros nos juntábamos a no jugar a los jueguitos de fútbol. Como la coca. Nos juntábamos a jugar PES. Hoy eso ha cambiado bastante. Y eso es en donde Konami tiene que empezar a trabajar. Las licencias antes no eran importantes. Antes jugábamos sin nombres de jugadores. Sin camisetas. Sin estadios. Sin nada. Absolutamente nada. Pelota y jugadores. Que encima... Casi ni se parecían o tenían un aspecto general. Jugar en esos momentos no requería más que una pelota y 11 jugadores. Como te comento. O sea, con eso ya eras inmensamente feliz. Pero ¿qué pasa? Hoy en día hay una generación de nuevos jugadores. Que requiere. Que pide. Que reclama. Y que termina muchas veces de decidir sobre qué juego va a comprar con este tipo de cosas. Entendiendo todo esto me despierta cierta curiosidad saber qué va a pasar con toda esta camada de chicos. Que son la mayoría que compra estos juegos. Entendiendo que de las dos ligas más fuertes. La Premier League y la BBVA. Solamente de estas ligas vamos a tener dos equipos licenciados por liga. Barcelona y Atlético. Liverpool y Arsenal. Entonces me pregunto. ¿Ese es el punto flojo de PES 17? Creo que sí. Konami necesita urgentemente empezar a trabajar en el tema de licencias. Porque hoy las licencias son importantes. Antes no lo eran. Pero hoy sí. Entiendo, conozco y trabajé muchas veces con el armado de Option File. Sé que el Option File ayuda, mejora y hasta muchas veces queda mejor armado que de manera original en el juego. Pero es algo por lo cual vamos a tener que empezar a lidiar los usuarios de Pro Evolution Soccer. Y es algo en lo cual Konami creo que va a entender que esto va a tener que cambiarlo de alguna manera para poder no perder terreno al momento de las vendas. Para hablar un poco más acerca de la conclusión de PES 17 quiero decir que el juego me ha gustado. De verdad me ha gustado. Tiene un muy buen ritmo de juego. No así me gustan los tiros. Como mencioné, la física de la pelota para mí requiere de un gran trabajo de mejora. También requiere de una gran mejora del impacto de choques entre jugadores. Hay un cambio bastante notorio en relación al juego anterior. Pero necesito que en física de pelota, en jugabilidad y fluidez y en motor de impacto es donde Konami debe trabajar. Al menos en mi experiencia. Yo, ustedes saben, juego FIFA. Entonces quizás tengo otra experiencia que me hace comparar cada uno de los juegos de fútbol. Porque es imposible no compararlos. Y eso es lo primero que se me viene a la cabeza. Fluidez de juego. Fluidez de movimientos. Tiros. Física de pelota. Ahí. Es mi crítica. Ahí debería para mí trabajar Konami. Si yo estuviera a cargo de Konami, trabajaría ahí para mejorar el juego. Seguramente a lo largo de la temporada vean más videos de PES. Prometo que esta temporada va a haber más juegos de PES. Algún que otro balopinning. Algún que otro desafío contra algún youtuber. En la descripción díganme. ¿Contra qué youtuber de PES puedo hacer un partido? Sinceramente soy muy bueno de verdad. Jamás perdí con humanos tampoco. Y Konami. Ahora no. Ahora es FIFA. Pero Konami me había prohibido en un momento jugar contra usuarios. Porque era básicamente el modo Sebastián. O sea, está el modo leyenda y arriba el modo Sebastián. Fuera de joda amigos. Esperemos. Les deseo lo mejor. A los fanáticos de PES. Yo me considero un fanático de PES. Esta temporada va a ser una gran temporada. Esta temporada va a haber nuevos jugadores de PES. Y esperemos que con el correr de las semanas del EC. Años PES siga mejorando. Cuanto mejor sean los juegos. Más sea la exigencia. Mejores trabajos van a tener que hacer para satisfacernos. Y los únicos que ganamos somos nosotros los usuarios. Amigos. Esto ha sido todo. Muchas gracias por haberse pasado. Quiero leer. Como siempre digo. Voy a estar muy pendiente. ¿Cuál es su opinión sobre el demo? Quiero leer su opinión sobre el demo. No quiero ningún comentario insultando. Eh, demo, FIFA, FIFA, P. No muchachos. Son dos juegos de fútbol. Y cada uno juega al que se le canta las tarlipes. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chau.